Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Están todos hoy. ¿Cómo cambia el panorama de un minuto a otro, no? Bueno, ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. Título de etapa, Juanca. El título principal es una cuestión que el diputado nacional, José Peluc, dice que quiere averiguar qué pasó con los campos de Juárez. Una cantidad impresionante de hectáreas que tenían una ubicación muy específica en Calingasta, en donde tenían muchos, porque daban límite con Chile, muchos pasos hacia Chile, con lo cual le permitía, a través de esos campos, ir y volver a gente que no quisiera pasar por los controles fronterizos. Eso no solo era acá. Tenían inversiones, el cartel de Juárez, en muchos lugares de Argentina. La justicia en su momento los enjuició y supuestamente tenían que pasar a la provincia. Lo que quiere averiguar el diputado Peluc es si pasó a la provincia y si no pasó, qué es lo que hay que hacer para que pase. En cantidad de hectáreas es más grande que, por ejemplo, todo el departamento de Albardón, para tomar una idea. Así que, bueno, hay que ver qué información consigue el diputado. Y en una zona que tiene un futuro inmenso. Entre otras cuestiones, esos campos están, parte de esos campos, por ejemplo, están al lado del proyecto de Azules. Seguramente son campos que tienen una posibilidad de minerales muy importante. Entonces la provincia después incluso puede venir y decir, si es la propietaria de los campos, quién quiere invertir en minería en esos lugares. O asociarse, que también es posible que haya empresas interesadas en asociarse. ¿Vos sabés que San Juan en realidad es socio de los proyectos mineros a través del IPEM? Claro. Lo que nadie sabe es qué hace el IPEM con la plata. Pero desde hace años. Son fondos muy grandes. Patricia Moreno. Hay una situación que se va reiterando y va creando inconvenientes. Hubo inconvenientes en la entrega de patentes para las motos, los autos, y siguen específicamente los inconvenientes para la entrega del DNI. Hoy, por un retraso que, más que nada técnico, no se pueden leer los datos biométricos ni cargar la información. ¿Qué pasa? Llevan varios meses de esta forma. Y hay muchas personas, especialmente los chicos que se deben inscribir para comenzar el ciclo lectivo, o muchos que tienen que dejar la provincia o se van fuera del país, no pueden hacerlo porque no tienen la documentación, tienen una tirilla. Y esto les va retrasando y hasta el momento no hay nadie que les dé una respuesta. Les dicen, es Buenos Aires. Y en Buenos Aires se acaban las respuestas. Yo cuando renové el carnet de conductor me dieron una tirilla durante un mes. Esto, tengo entendido que se hacía fuera del país o lo hacía la casa de la moneda. Porque le compete la casa de la moneda. Lo que no se sabe es si va a seguir la casa de la moneda. Porque no es una cuestión solamente económica, si es más barato imprimir afuera o adentro. Al final de cuentas es una simple impresión. Pero estamos hablando de plata. Y uno nunca sabe cuánto es la plata. Se puede duplicar el dinero, te puede hundir un país. O hacerlo crecer, no sabemos. Esta es una realidad. Entonces siempre es bueno que el Estado argentino maneje la casa de la moneda. Creo yo. Y los billetes que vienen de 20 mil pesos se demoraron porque vienen importados de China. O sea, los han hecho en China. Claro. Y en este momento, no sé si han visto los de mil, el 50% de la plata que circula son billetes de mil. Con lo que tiene que haber, por cada uno de 20 mil, 20 billetes. Bueno, esa cantidad de dinero, ustedes véanlo, hay de tres o cuatro distintos billetes. No son iguales. No son iguales. Depende del lugar donde se han impreso. Pero incluso dicen que la cantidad de billetes de mil, aunque no impriman más, es suficiente por bastante tiempo. Y sí. Si entran los de 10 mil y los de 20 mil. Ahora, esto es un problema. Y que lo notamos. Hay parte del comercio. Yo no digo nada porque está acá acompañándonos Laura Sini, que ella ha representado mucha gente al sector comercio. Pero uno por ahí va a comprar algo y dice, no, mire, no me traiga con tarjeta. Yo solo acepto billetes. Y no se dan cuenta que cuando cualquier cosita, cualquier remedita, vale ya 40 mil pesos y hay que sacar billetes de mil, no hay donde llevarlos. Y los bancos no siempre tienen billetes de 10 mil, ¿no? Esta es una realidad. Es así, yo creo que a través de la bancarización es como se va a evitar que haya tanto, no sé, gente que no paga impuestos. Informal, ponen. Informal. ¿Sabe lo que se va a agudizar ahora? Porque hasta acá eran patentes, las chapas de las motos y los autos, los billetes y demás. Hoy el documento de nacional identidad. Pero también va a haber problemas con los títulos, con los certificados de los chicos de la escuela. Porque se ha dicho que, bueno, para no ocupar el papel, porque se hacía un papel especial, que también lo tenía la Casa de la Moneda, con seguridad y demás, se les va a dar el código QR. El problema es que no todas las provincias están adaptadas, no todo el país tiene el mismo sistema y cuando no se puede dar inmediatamente. Entonces van varias promociones que también van retrasadas con eso. Lo que pasa es que las decisiones las toman gente de una oficina de la ciudad de Buenos Aires que muchas veces no tienen ni idea de lo que pasa. Es que lo que está pasando con muchas cosas, por ejemplo, internet. Muchos pueblos de San Juan no tienen internet, no hay internet en las rutas todavía, no hay internet en algunos lugares. Nosotros estamos hablando de turismo como si fuera algo abstracto. El turismo es algo real. Alguien va a venir con una tarjeta, quiere pagar con tarjeta y no trae billetes. Trae tarjeta. Y después, ¿a dónde está el banco que reciba esa tarjeta, que me pague, que me lo convierta en dinero si yo soy comerciante? Lo que le pasó a la gente era en el enconcio, ¿acuerda? Que tenía que pagar el control fitosanitario y tenían tarjeta y no tenían plata. Imagínate ahora, vos querés alquilar una cabaña, supongamos en Barreal, y te va a costar a lo mejor un fin de semana 250 mil pesos. Si no te aceptan eso y tenés que llevar billetes de mil, que el banco tenga nada más que billetes de mil, vamos a ver en qué lo llevas, tenés que llamar urgente. Pero no vayas tan lejos, en la fiesta del sol se hizo una gran inversión para llevar internet al lugar. Y se hizo la inversión y lo llevaron y todo. ¿Cuál es el problema? Movistar y Claro y Personal, los tres no tienen una capacidad importante instalada para tanta cantidad de gente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Porque el internet lo tenían, por ejemplo, los locales gastronómicos. Pero cuando le quería pagar, la persona no tenía internet, entonces le daban la clave. Y había un internet suficiente para los locales, pero si le daban la clave a todos sus comensales y veían videos y todo ese tipo de cosas, era imposible. Con lo cual se hizo un problema muy grave. ¿Y cuál es la solución? Que Movistar, Claro y Personal, inviertan en un par de antenas y que lo hagan. Pero son tantos los requisitos que te pide un municipio que tardan años en conseguir los permisos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ser conscientes. Y esto no es de ahora. Esto vino de la etapa de Menem. Menem hizo algunas cosas en materia de comunicación bien, pero otras cosas nos entregó atado de pie y mano a grupos concentrados que realmente no tuvieron piedad. Lo que era la telefónica en su momento. Ahora ha ido mejorando de a poco. Vos no podías renunciar. Te cobraba tanto cuando llamabas vos como cuando recibías la llamada. Lo cobraba dos veces. Esto internacionalmente era inaceptable. Acá lo hacían. Pero vos sabés que hay veces que quieren poner las antenas. Pero tenés que hacer un estudio ambiental. Cuando ya más o menos saben que es lo que es una antena. Ese estudio ambiental tiene que pasar por el consejo. Tiene que pasar por los vecinos. Y entonces tardás entre ocho meses y un año para conseguir los permisos para poner una antena. Con la velocidad que va el mundo hoy, no podés seguir como estaba antes. Señorita Joana. Sí, es así. San Martín debe viajar hacia Buenos Aires. Sabemos que este sábado a las 19 se va a enfrentar a su primer partido por el reducido contra Old Boys. Old Boys, desde la comisión de San Martín decidieron hacer un cambio de logística. Iban a viajar hoy en colectivo, pero finalmente viajarán mañana y lo harán en avión. Así que Raúl Antuña entrenará mañana con sus jugadores. Terminará de definir el once y viajarán en avión hacia Buenos Aires por enfrentarse a Old Boys. Si bien todavía no hay una fecha confirmada, se estima que la vuelta, es decir, cuando Old Boys venga a visitar a San Martín, será el domingo 17. Todavía tampoco está confirmada la hora, pero se habla que será alrededor de las 6 de la tarde. Otra cosa que lleva a San Martín es que el 13 de diciembre se van a inaugurar las canchas que han hecho. Canchas de césped sintético. Sí, esas canchas están ubicadas, una de Fútbol 7, otra de Fútbol 11, y lo van a hacer medio simbólico con una Copa Navidad con categorías inferiores, es decir, 2013, 2014, esas categorías, para finalmente inaugurar esas nuevas canchas que van a estar en el predio Aragán, ahí en el Hilario Sánchez. Ayer daba tristeza ver lo que pasaba en los aeropuertos argentinos, sobre todo en el Jorge Miguel. Hoy también. Hoy también. Realmente, si quieren que la gente se ponga en contra de lo que ellos dicen defender, ya está en contra. Yo lo que quiero es que se solucione el problema. Me importa un corno qué es lo que pasa con esto salvaje, que de pronto, sin avisar, han dejado cualquier cantidad de gente parada. Lo que decía Joana recién, estaba el equipo de Central Córdoba de Santiago del Estero. La cantidad de la utilería es impresionante. Cargan baúles y baúles y baúles, porque llevan muchas camisetas, zapatos, hasta el agotero lleva sus cosas. Y elementos de entrenamiento. Todos llevan. Tienen que dejar con todos. Un equipo profesional de fútbol, y esto es permanente. Y llegan tarde, ¿qué pasa cuando llegue tarde por un viaje? Un equipo no se puede presentar, va a perder los puntos. Y depende, va a depender de la... Central Córdoba, seguro que no. Pero... Porque Sobignini es el hombre fuerte de Cuerfa, pero otro equipo sí. Pero lo que la gente que venía de Ecuador, que venía de otros países y estaba ahí, realmente era salvaje el paro. Se calcula... No hay ningún lugar donde se acepte eso. Sí, eso sí. Se calcula comparando el momento del año con el año pasado, aerolíneas tienen un 40% menos de reserva de pasaje. Y tiene que ver con la gente que tiene incertidumbre. Si saca por aerolíneas, con lo cual, si la empresa no daba los números, ahora mucho menos. Veía en un canal de Buenos Aires, a la una de la mañana, entrevistaban a una joven que iba a Moscú. Venía de San Pablo y iba a Moscú. Y ella dice, yo no sé, porque me dicen un día que la huelga es de los pilotos. Pero al otro día no es de los pilotos, es de los que hacen carga de... De valija. De valija. Y la semana pasada pasó igual, de hecho tuvo que cambiar la logística a Corinthians y tuvo que viajar antes, porque justo fue el miércoles del paro que hubo, entonces también es todo. Yo les diría, defiendan todos sus derechos, traten de ganar, pero no embromen más a la gente. No hay derechos. Bueno, han decidido que las fuerzas policiales o aeronáuticas puedan, por ejemplo, cargar y descargar valija cuando haya un avión ya, por ejemplo, a punto de salir, o no como tarea normal, pero sí, en caso de caer en una huelga salvaje, van a poder actuar y van a hacer lo mismo y el avión va a salir. Yo lo que espero es que la justicia, cuando se trata de huelga salvaje, que no han avisado ni nada, actúe y no les dé siempre la razón a un sector. Porque si no es cómplice de todo lo que está pasando también. Lo que pasa es que depende de qué juzgado cae. Es que esta huelga no es porque habían echado a una persona, es una huelga política, no nos engañemos. Tiene intereses atrás. Muy bien. ¿Qué otro tema tiene? Hay un tema que incluso ha salido en medios de todo el mundo y es un juicio que se lleva adelante en Argentina. Punta Tombo debe ser de los lugares en donde más pingüinos magallanes hay en el mundo. Y en ese lugar una persona, que es Ricardo Larrellina, por un tema sucesorio de un campo que tienen ahí, decidió durante bastante tiempo ir pasando para limpiar las máquinas, para limpiar el terreno. Justo fue el momento en donde estaban los huevos de los pingüinos. Mató una cantidad impresionante de pingüinos, porque aparte electrificó todo, y de huevos de pingüinos. Lo están enjuiciando, ya han decidido que es culpable, el lunes se va a conocer la pena, puede llegar a ser hasta cuatro años de prisión, que para uno le puede parecer poco, pero es la primera vez que en Argentina se aplica una pena de este tipo. Bueno, viene lo que llaman la etapa de exploración minera, porque lógicamente ya se puede ir a la cordillera, se va a seguir explorando, y es increíble la cantidad de dinero que mueve esa etapa. Sí. Mueve tanto en catering como en muchas cosas. Es lo que ha movilizado la minería en los últimos años en San Juan, porque hay un solo proyecto, que es verdadero. Claro, pero toda esta etapa de estudio también mueve dinero, mueve mucho dinero. Bueno, Río Tito va a invertir 250 millones en explorar Altar. Bueno, esta es plata. Patricia. Mañana viernes van a cumplir dos semanas de que el PAMI, a raíz de este cambio de sistema, tiene inconvenientes para hacer autorizar las recetas en las farmacias. El problema es que los afiliados no pueden esperar, no tienen los tiempos administrativos. Y cuando van con la receta del PAMI, le dicen, no, no se la podemos recibir. Si no, usted la paga y vea si después se la reintegran. Hasta el momento esto no se ha dado, la gente va a reclamar al PAMI, le dicen, es problema de Buenos Aires. Vuelve a la farmacia y le dicen, nosotros no se la podemos recibir, le tenemos que cobrar el efectivo y el reintegro y no sé si se lo van a dar. Así que se está buscando diferentes afiliados, como así también centros de jubilados. Han hecho presentaciones, pero es una nota que llevan al PAMI, Delegación San Juan, y les dicen, el problema no es aquí, es en Buenos Aires. Es lastimoso lo que está pasando con la salud, pero digámoslo claramente, la salud pública y privada de Argentina está colapsada. Por todos lados. Una de las mayores expectativas de qué puede pasar en Estados Unidos de los grandes cambios de Donald Trump es porque le va a dar la salud a Robert Kennedy. Robert Kennedy era un candidato independiente que se presentaba fuera de los partidos tradicionales, decidió apoyarlo a Trump. Kennedy, un apellido muy fuerte en los demócratas, y le va a dar todo el sistema de salud. Dicen que va a hacer cambios, que va a producir tensiones sociales muy grandes en Estados Unidos. Bueno, y en este mundo de las plataformas, como se ha dado en llamar, que aparentemente es el mundo de las plataformas o de los estados nacionales contra los estados nacionales, hoy una radio emblemática, un canal de noticias emblemático ha pasado también a poder de Elon Musk. Se dice que la cadena CNN pasó a propiedad de Elon Musk, ya tiene lo que era Twitter, lo que es ahora Exo. Y ahí alguien dice, ¿lo vimos esto o no lo vimos? ¿Por qué Elon Musk se volcó acá? Bueno, ahí tienen un presidente. Le haría dos, porque el de acá también lo admiro mucho. Bueno, y siguen avanzando. Y esto es lo que se está analizando, si en el futuro vamos a hablar de plataformas o vamos a hablar de estados. Claro, ¿no? Es un tema para... Está lejos, pero tal vez no. No sabemos. Patricia, ¿un homicidio en Capital? Un intento. Un intento. Fue una pelea por... Todavía no se entiende bien, porque hubo una persona en la calle 9 de Juli, España, que vio a otra que se acercaba a su moto. Creyó que se la iba a robar. Sacó un cuchillo y lo hirió en la pierna y en el torso. Bueno, allí tuvo que intervenir la policía. Están trabajando para saber realmente si fue un intento real de robo o presumió al acercarse a esta persona a la moto que se la iba a robar. Fue, digamos, una reacción violenta ante la presunción del robo. Están investigando todavía. Lo que te impresiona es porque era un cuchillo de cortar zapatos. Claro. Son grandes. Claro. Se asustó, dijo antes que me roben. Es que lo que pasa es que vivimos tiempos violentos. Tenemos que aceptar que uno no sabe. Por ahí, de pocas, caminando por una vereda, en el pleno centro de San Juan o de cualquier ciudad, y uno no sabe si cambiarse vereda o no. Esto, ojo, esta impresión de soledad de las grandes ciudades. Yo la primera vez que lo sentí fue en Nueva York, no caminando en una calle de San Juan. En cualquier lugar donde el comercio está cerrado. Y fíjense cómo cambió la arquitectura de la ciudad de San Juan y de todos lados. Ya todos son rejas. Ya no hay un lugar donde refugiarse. Entonces la calle pasa a ser un lugar inhóspito después de determinada hora. Por eso cuando me dicen, el comercio tiene que ajustarse a tal horario, en buena hora que trabajar a las 24 horas. Porque es lo que da vida. Como las estaciones de servicio, como los piojos 24 horas. O sea, el Estado tendría que ayudarlos a que siguieran los que tienen un horario diferente. Esta es la verdad. Porque las casas están todas cerradas. ¿Presentamos quién nos acompaña? Vamos a ver. Está con nosotros Laura Cines, empresaria. También está Andrés Manini, que es director del Centro por la Vida. Y Pablo Padín, que es economista. Para liberar un poco a Joana, ¿qué más tenemos de deporte? Sí, es así. Central Córdoba es el primer finalista de la Copa Argentina y espera a su contrincante. ¿Será Vélez? ¿Será Boca? ¿Ya se definió qué día será ese encuentro? Vélez había pedido, por favor, que fuese lo que fue la fecha FIFA. Es decir, que se jugase entre el 14 y el 19. Pero finalmente se decidió que se va a jugar el 27 de noviembre. Esto a la gente de Vélez alarmó bastante, ya que tiene muchos partidos seguidos. Y sumado, que Copa Argentina se caracteriza por ser un torneo federal. Entonces se usan muchas canchas que están en el interior del país. En este caso, la cancha que en este momento más suena es el Kempes de Córdoba. Entonces, la gente de Vélez está preocupada porque si bien va a jugar primero en su cancha, pero después debe viajar hacia Mendoza y después debería viajar de nuevo a Buenos Aires, después a Córdoba. Entonces, hay que recordar que Vélez está peleando el campeonato. Entonces, lo que han pedido, por favor, y dicen que no tienen ningún problema, es jugar en la bombonera. Dicen que no tienen problema de jugar, que Boca juegue en su cancha, pero de algún modo que los jugadores, por una cuestión no solo física, sino también mental, no tengan que viajar tanto. Pero bueno, hasta el momento, 27 de noviembre, semifinal de Copa Argentina, Vélez-Vélez-Voca en el Kempes de Córdoba. Joana, lo que es ridículo es que si un torneo tan importante como que da a uno de los protagonistas de la Copa Libertadores, no tenga fechas. Es un torneo que se juega sin fechas, cuando hay posibilidades. Por ejemplo, Boca ahora le planteaban, ¿por qué no aprovechamos la fecha FIFA? Y dice, Boca, porque yo tengo jugadores que juegan en distintas selecciones. Y entonces Vélez dice, yo estoy peleando el campeonato. Y no tiene fechas. ¿Cómo hacen un campeonato? Después, ¿dónde se juega? Esto depende hasta el último momento, porque se remata mejor por toda la plaza. No es una cosa que esté decidido. ¿Cuál es la plaza? De acuerdo a los equipos que han llegado y de acuerdo al aporte que hagan las provincias para el turista. Aparte de una provincia, no va a poner la plata hasta no saber si es Boca o no es Boca que Tigre, por ejemplo. Nosotros sabemos que acá al interior del país vienen muchos, Boca, River, Racing. Y después de eso puede venir a lo mejor Rosario Central, que tiene muchísimos hinchas, ¿no? Pero otros equipos no saben a nadie. Sí. Este es el problema. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver nuestros invitados. Sí. Andrés Manini, decíamos que era el director del Centro por la Vida. Andrés, están manejando datos. El otro día se conoció un dato que era preocupante, que era el inicio de adicción. Ya le decimos de los jóvenes, de los chicos. ¿Cuáles son esos datos? Sí, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, el Centro por la Vida pertenece a la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, porque hay muchas instituciones y ONG que trabajan con adicciones para aclarar eso, porque tampoco es tan conocido, salvo que uno tenga el problema o lo necesite. Y hoy por hoy tenemos una edad de inicio que puede variar, pero ronda los 13, 14 años. El alcohol, el tabaco y las sustancias ilegales, como la marihuana, se acercó mucho a esos valores de sustancias legales. El sexo, salió la nota. Sí, las relaciones sexuales. Los psicólogos dijeron que es el inicio y que ha bajado dos años. Y esto no es poca cosa. Sí, la precocidad, la falta de cuidados, lo que ha aumentado los valores de sífilis en nuestra población, en el mundo en general, pero en Argentina ha aumentado de una forma brutal. Y tiene un tratamiento, la penicilina, pero también tiene consecuencias nefastas para un bebé futuro o para la misma persona. Sobre todo relacionado a que se van quemando etapas muy rápidas. Se van quemando. Muy rápido. Y sin una comprensión efectiva real, ¿no? Sí, sí, y las ludopatías. Las ludopatías infantiles, infantos juveniles. Hoy tenemos en cada... ¿Pero por qué empieza un chico? Por curiosidad. Quien no fue adolescente y tuvo curiosidad de algo. Cuando nosotros éramos chicos o adolescentes por los barrios que te repartían los folletitos de las películas XXX, del Espléndido, de estos cines, y uno tenía ese interés de decir, bueno, va a ir una película de adultos. Cuando ya cumplías 18 años no te interesaba. Bueno, en esto tenés hoy al dibujo Martínez, a distintas figuras e influencers diciendo que apostés solamente si sos adulto, mayor de edad. También con eso juegan las expendedoras de cerveza, de otro tipo de alcohol, las tabacaleras. Toda la vida fue así. Incentivar a lo prohibido. Como ahora las cervezas hacen publicidades de las cervezas sin alcohol. Pero en realidad están metiendo la idea de cerveza. Por supuesto, la publicidad es cerveza. Es Balweiser, Heineck, en Quilmes. Si vos la vas a tomar con o sin alcohol es problema tuyo. Pero lo que le entra por los ojos a los chicos y en el cerebro que a cierta edad es una esponja y va absorbiendo todo. Y después la posibilidad de filtro, podemos llegar a adquirirla a los 18, 20, 25 años. Algunos no lo adquirimos nunca. Pero justamente esa es la ventaja que tienen todas estas multinacionales. Andrés está generalizando, yo no sé, los cines XX. Yo ni me acuerdo. Bueno, no sé, Pablo a lo mejor se acuerda. También hace muchos años. La idea es incentivar al niño o al adolescente en algo para lo cual todavía no le está permitido acceder. El alcohol, las bebidas alcohólicas, el tabaco, el juego, todo esto, 18 años, 18 años. Pero lo del juego, la ludopatía casi infantil, es tremendo. Lo que pasa es que hoy acceden a algo que no había antes, que son las billeteras virtuales. Y los celulares hasta las 3, 4 de la mañana, mientras los padres duermen, porque tampoco uno les puede seguir el ritmo. Y la posibilidad de pagar a través de esas billeteras virtuales. Sí. Yo creo que este vicio, el vicio del celular, es el peor de todos. Sí, es una computadora que la tenemos a mano y nos permite leer el diario ahora, nos permite estar informados en el último momento, pero también podemos mandarnos grandes macanas con esto. A ver, vos decías, inicio de los 13 años. Promedio. Promedio. Pero imagino que ya hay generaciones de chicos en donde los padres de ellos también son adictos. Sí, en general nosotros trabajamos con las familias de los pacientes. Y la mayoría de la gente que tiene algún problema de adicción no consulta, no lo admite y lo deja pasar como algo más. Si hablamos de marihuana, de alcohol, de cigarrillo, como que ya es algo, por más que la marihuana sea ilegal, ya es algo que no le prestan atención. El 90% de los pacientes que tenemos ahora en el centro son cocainómanos. Y hay uno que otro que son solamente por consumo inadecuado o problemático de alcohol. Pero por marihuana hace ya varios meses que nadie consulta siquiera. O sea que se naturaliza, se normaliza. Y si en la casa hay marihuana, si en la casa hay una botella de cerveza a las 10 de la mañana en vez de un buen desayuno, o en vez de que los padres estén levantados de las 7 o antes y trabajando, lo ven como algo normal. Son chicos que crecen con esa identidad y después les resulta difícil adherirse inclusive a una educación formal, terminar la secundaria. ¿Y cómo se trabaja ahí? ¿Con estos chicos? Sí, porque tenés que tener siempre un referente. Sí, la familia es el referente. Pero cuando la familia muchas veces hay problemas. No, bueno, es que una de las cosas que nosotros no admitimos, por decirlo de alguna forma, pacientes en tratamiento grupal, si no está acompañado por algún referente familiar. Ojo, puede ser un gran amigo, puede ser un tío, el padrino, su pareja. Por más que los padres no lo acompañen y sean parte del problema, el barrio, la sociedad en la que se desarrolla, siempre hay alguien que le puede dar una mano. Hoy por hoy les pedíamos que los acompañaran siempre, los dejaran en la puerta del centro, los fueran a buscar a la tarde. En febrero, marzo, el micro de 200 pesos se fue a 600 y las familias nos plantean esto. Ahora yo no los puedo acompañar o los acompaño o va él solo y hace el tratamiento. Y bueno, tuvimos que acceder también a eso. Vamos jugando con las situaciones como se van presentando para que tenga una alternativa, una salida. ¿Qué efectividad tienen los tratamientos? ¿Qué porcentaje? En adicciones en el mundo nunca supera el 30% al año. Este es el tema. Pero como muy bueno. Es un valor... Porque hasta ahora estamos hablando, está bien, el chico cayó. Sí. Tenemos un problema que va a perdurar en el tiempo, pero además vienen los otros problemas sociales, políticos y de todo tipo que trae aparejado también el negocio. Y lo cierto, Patricia me preguntaba las edades. Hoy tenemos chicos entre 20 y 40, 45 años. O sea, en la segunda vuelta, con varias recaídas, y el consumo de cocaína va deteriorando y le va deteriorando el bolsillo también a la persona, hasta que pierde familia, trabajo, vehículos, como la ludopatía. Y ahí consultan. Antes no. Y todavía no tenemos el problema que tiene Estados Unidos y Europa que el fentanilo, ¿no? Sí, el fentanilo, la heroína y las conjunciones que... ¿Y las drogas sintéticas tienen, no? No, a ver, trabajamos con población clase media-baja, por lo tanto las drogas sintéticas no las tenemos tan en boga por el costo que tienen. Salvo que salgan de algún centro de salud, ¿no? No, como los ansiolíticos. Por ejemplo, los ansiolíticos, los de fentanilo, salen generalmente... Claro, tiene otro uso. En los centros de salud comunes no tenemos fentanilo. Pero hay robos por ahí también. Sí. El 85%, las encuestas acá en Argentina, hablan de que del 100% de los chicos encuestados, adolescentes, 85% consumieron ansiolíticos recetados, porque se lo dan a la abuela, a la madre. Ahora hay un 15% que tiene ansiolíticos en el domicilio y que no son recetados. Hay una connivencia allí entre quienes lo consumen, alguna farmacia, alguien que le firma la recetita doble. Nada de casualidad. Dentro de eso, ¿no es mejor invertir en prevención? Sí. Porque si tenés un porcentaje tan bajo de recuperación, ¿no es mejor invertir con mayores lugares de deporte, mayores lugares de música, mayores lugares de otras cosas, referente que le muestren otro tipo de cosas al chico y se va a gastar menos plata y menos problemas? Sí. Hoy por hoy tenemos ventajas que hace 20 años, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en esta temática, no la veía, que casi todos los municipios tienen clases gratuitas, tienen las clases los sábados, polideportivos, los clubes de barrio y cuestiones que hay que ir implementando, pero también es cierto que si uno vive en un entorno familiar y barrial en el cual es más fácil acceder a la droga a un lugar para deportes, es capaz que sea difícil que vayan, pero hay que ir a buscarlo. Y es un trabajito muy dormido. Yo creo que lo que está planteando Juanca va un poquito más allá. Es decir, hoy en día hay un mundo distinto. Un Bizarrap, por ejemplo, el que posibilita que un Colapinto pueda correr. Sí. Esto era absolutamente impensable antes. La referencia de los chicos no es el club del barrio, son los grandes ídolos. Lo que pasa es que los... Y estos son los que tienen que hacer un trabajo real. ¿Cómo lo convences al chico que vaya a hacer un deporte? No lo vas a convencer de una oficina en un municipio. No, no. Pero tener las herramientas, tener la cancha, tener el profesor y todo, va a generar una posibilidad que quizás hace 20 años no la teníamos. Cuando nosotros éramos chicos no estaba esa posibilidad que cada lugar tenía. Tenías el club, tu familia tenía la posibilidad de asociarte a un club y mantenerlo, una Usonia, un Hispano, un VT, pero hay mucha gente que se quedaba afuera. Hoy por hoy, yo en particular, sí veo que en barrios, por ahí más de la periferia, tenemos ese tipo de intervenciones. Que no alcanza. Los líderes positivos y negativos, es decir, una manzana padrida en un barrio termina siendo destrozo. Y quizás alguien que nos sacó... A mí lo que me dicen, por ejemplo, Juanca, los que practican deportes de equipo, que cuando un chico entra en un equipo competitivo de rugby, de básquet, de lo que sea, no se puede acostar a las 6 de la mañana, ni puede tomar cualquier cosa, porque a lo mejor el domingo en la mañana hay una fecha que tiene que jugar. Y esto lo lleva a una conducta que... Y no le puede fallar a los amigos. No le puede fallar a los amigos. Tienen eso. Pero estas son cosas distintas que hay que plantearse, ¿no? No es fácil hacer grupos. Por eso digo que muchas veces son estrategias diferentes de la burocracia. Patricia Moreno. Hoy se realizó la audiencia donde se formalizó y se determinó la acusación contra Emanuel Andrés Díaz. Es un joven de 26 años. Este es un juicio bastante interesante. Se lo encontró culpable de... responsable de violencia de género con lesiones graves, además de torturas y demás. Este joven tiene 26 años. Tenía numerosas denuncias de violencia de género. Había fugado, lo encontraron, lo detuvieron varias veces, pero ahora llega a juicio. Y el perfil que tiene esta persona es bastante particular, porque hoy cuando se leían los cargos y la acusación, por ejemplo, una de las situaciones cuando encerraba a su esposo, a su pareja, durante varios días, le pegaba, la mordía, hasta que se desvanecía. Y lo que le decía es que le encantaba cuando sufría y el olor a sangre que lo excitaba. Ustedes no saben la causa que tiene y los antecedentes. Es más, una vez que se desvanecía, esperaba que volviera a recobrar el conocimiento para seguirla sometiendo. Es una persona que tiene recién 26 años. Comienza el juicio, hoy se hizo la audiencia de formalización, se lo encontró culpable y la próxima semana comienza el juicio. ¿Qué se hace con una persona así? A la cárcel, derecho. ¿Suficiente? No, es que yo creo que esa persona... Porque ¿cómo se le adapta a alguien que no está socializado? Es como el loco del sifón, yo creo que esta persona no tiene recuperación. Señora Laura, ¿qué gusto le gustan alfajores? Tenemos... Yo prefiero el de chocolate. Chocolate, hay uno de chocolate. Muchísimas gracias. Está bien. Pablo, ¿tenés membrillo, dulce de leche, chocolate blanco? Y de dulce de leche, a mi señora también lo vamos a compartir con mi señora, que le gusta el dulce de leche. Listo. Además son exquisitos y un producto son parecidos. Patricia no come dulces. Bueno. Muchas gracias. Hablamos un poco de... Por ahí, yo me enojo demasiado tonto, porque no es necesario que me enoje. Pero yo digo, los chilenos están desesperados con que le abran el camino, porque ellos, legítimamente, necesitan vender. Y están en una situación económica tan delicada como estamos nosotros. Entonces, el aporte de argentinos que van a comprarle zapatillas, le cambian los neumáticos al auto, hacen electrónica, comen en los restaurantes, alquilan los departamentos, es muy importante. Pero el camino parece que es de ida, nada más. Y ahora están enojados, porque en Cristo Redentor, cansados ya de estos tours, porque dicen que son ómnibus, incluso muchos de ellos sin tener habilitaciones, y muchísimos ómnibus. Entonces, ahora lo han hecho mucho más demoroso, y el tour que antes pasaban en un ratito, ahora están hasta 12, 14 horas. Ahora, lo que a mí me llama la atención es los comerciantes argentinos, digamos, pero acá en el caso concreto de San Juan, que no protesten por esto, y le están quitando el mercado. Porque quien compra zapatillas hoy en Chile, no compra zapatillas en San Juan, no hoy ni mañana, en todo el año. Y quien cambia las cubiertas del auto, no. Entonces, yo creo que... ¿Cómo lo analizás? Mire, Juan Carlos, yo desde, por supuesto, desde mi experiencia como empresa que nos ha afectado la tecnología, yo le puedo hablar en los 75 años que cumplimos este año, hemos pasado por etapas muy complejas en cuanto a la tecnología. Antes, por hacerlo rápido, antes la tecnología era un bien de lujo, no cualquiera, habían 4 o 5 personas que podían acceder a un bien o un sistema de audio hace muchos años. Hoy la tecnología es un bien de consumo de primera necesidad. Hoy es así. Hoy tenemos un mercado mucho más amplio. Como comerciante, es una realidad que existe y ahí sí me gustaría hacerle la diferencia. Una cosa es el tour de compras de la gente que va y que tiene total libertad de comprar donde considere más oportuno por precio, por calidad, por la razón que sea. Ahora es aquellos que hacen del tour de compras un tour para luego venir a comercializar esos productos. Eso es otra diferencia que creo que una parte del conflicto se ocasionó por eso, porque cuesta separar a toda la gente que supere el límite permitido de franquicia de traer. Pero como empresa, como comerciante, Juan Carlos, y lo he dicho muchas veces cuando venía en representación del centro comercial, lo digo como empresa. Tenemos que entender que estamos en un tiempo nuevo de cambio y tenemos que entender este tiempo que esa realidad existe. Yo no la voy a parar, yo como empresa, como Mario Cini, no la voy a parar ni tampoco voy a hacer nada, no la puedo cambiar. Ahora, ¿qué tengo que hacer como empresa? Adelantarme a esto, entender qué está pasando y qué valor agregado como empresa le voy a dar a mis clientes para que vengan a comprarme a mí. Yo me he tenido que reinventar como empresa, hemos tenido que entender la nueva tecnología, dónde están los clientes, crear soluciones, hacer de la compra una experiencia. Pero aparte, en forma grupal, por ejemplo, Trump, entre las cuestiones que ha dicho que con los países en donde Estados Unidos tenga déficit de balanza comercial, va a empezar a entorpecer las relaciones comerciales. Él no quiere tener déficit de balanza comercial con cualquier país, porque ese es sobre Estados Unidos. En cambio acá, favorecemos mucho ese tipo de cuestiones. En otros países, vos querés ir a hacer el tour de compra, vas a tener más vigilancia cuando vos vuelvas. Porque no es lo mismo una familia que puede ir de vacaciones que es lo que ya está todo organizado. Está todo, hay gente que está lucrando mucho con esto. Y yo como empresa confío o espero y estoy preparándome para cuando la política de este gobierno que ha dicho que va a abrir las importaciones, que vamos a poder competir a nivel, esperemos que nos falte mucho, que sea en un futuro próximo, poder estar a la altura y abrir el libre mercado y empezar a competir. Nosotros estamos preparándonos para eso, como ya lo hicimos en otra época, en la época de Menem, nosotros éramos importadores directos y teníamos otro nivel de competitividad y esperamos poder hacerlo. A esto me refiero de que como empresa hoy yo entiendo y entendemos como grupo que hay que estar a la altura de las circunstancias y empezar a ser creativos a ver en dónde podemos brindar soluciones. Hoy no es vender solamente, es brindar soluciones. El comercio tiene varios problemas. Uno, el comercio electrónico, que es el más fuerte tal vez, porque atiende las 24 horas, los 7 días de la semana, no hace huelga, no tiene problema de logística, tiene preparada su logística. Y tiene menos empleado. Ahora aparece el cambio que hace que la gente vaya a Chile, a Paraguay o a Brasil a traer cosas. Pero tampoco veo un cambio en el comercio en general. ¿Cómo lo ves vos en general? Yo creo que apuntó muy bien cuando hablabas del tema de la experiencia. Hoy creo que la única manera de poder competir en un mercado que ya está abierto, digo, porque no es solamente los productos de Chile. O sea, todo lo que ha tenido que ver con el e-commerce famoso que ha entrado y cada vez hay una penetración mayor y dentro de poco vamos a tener directamente en las páginas tanto de Estados Unidos, no voy a hacer nombres, como las chinas, que vamos a importar en forma directa a cada uno de los consumidores. Pero creo que ahí está el tema del servicio que va acompañando al producto, el asesoramiento. Como se dice hoy, la experiencia no es ir, y voy a ir a otro rubro, no es ir a comer, sino a tener una experiencia donde uno se haya sentido diferente a estar en la casa comiendo lo mismo. Entonces creo que sí, creo que nos tenemos que reinventar. Más allá de cuestiones macroeconómicas y de políticas de gobierno que no me quedan muy claros respecto a cómo se están manejando hoy los países desarrollados fundamentalmente, empezando por los Estados Unidos, donde están generando condiciones que son más bien de proteccionismo que de libre mercado y de absoluta, podríamos decir, permeabilidad de las fronteras. Pero tenemos que lograr, yo creo que también como comerciante, el equilibrio y la justicia a nivel de comerciar. Hoy estamos con una competencia desleal fuerte también, no solo con los tours de compras, porque, bueno, es lo que te digo, eso es legal, no es salvo el que compre para comerciar. Pero hoy tenemos lugares en la ciudad capital donde se hacen plazas que están colmadas de gente que pone una manta o un tablero y vende productos y no son artesanos ni emprendedores, son productos de importados que evidentemente... Que alguna empresa se los vende, algún comercio se los vende. Eso no me consta, pero tiene que haber un... El mantelo no tiene plata. El comercio está pagando sus impuestos puntualmente, está pagando los aportes de sus empleados, está pagando sus alquileres, los servicios. Entonces, esa justicia que hace que equiparen las cosas. Laura, lo primero es que dentro de una cámara donde sea así, individualice quién es el que surte de mercadería a esa gente. Porque van a ver que es un comerciante igual que... A lo mejor está afiliado en la cámara. Sí, no me consta, pero... Posiblemente a lo mejor venga algo de afuera, pero muchos de acá también. Es de cercanía, pero aparte, vos como cámara podés decirle, miren, ve ansia que tiene todos los papeles reglas. El mayorista, porque es muy difícil uno por uno de los que están ahí, porque aparte son gente con muchas necesidades económicas. Tal cual, y no son los que requieren. Andar que está el negocio en serio. Pero, por ejemplo, vos vas a un banco, uno en especial, y te viene con un canasto y que vende todos los productos de colonia carolla. Salame, queso, todo. Y vos decís, che, ¿se puede vender esto así? ¿Salud pública lo permite o no? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Pero mucha gente les compra. Bueno, ayer Patricia... Porque son productos buenos. Ayer, Patricia, hubo un lío en la estación Córdoba con una persona que se quería instalar. Exactamente. Eran personas, varias, que son vendedores ambulantes, que han puesto mesones y venden desde media... Que no eran ambulantes, digamos. Claro. No, porque pusieron el mesón, ese era el problema. Les decían, ustedes no son ambulantes, los que ambulan son los que andan andando. El problema es que al establecerse, ellos ponen una estructura y la gente, viste que la estación de transbordo es finita, es muy... Tienen más grande el playón donde van los colectivos. Entonces, dicen, es un peligro, no pueden estar acá, se van a enojar los comerciantes porque no les podemos permitir esto. Y allí estuvieron, les han prometido una audiencia para ver cómo se puede buscar una alternativa. Pero les decían, ustedes tienen desde media hasta cafetera. Bueno, Pablo, en dos palabras. ¿En qué momento estamos? Macroeconómicamente hay algunas variantes que nos dan cierta tranquilidad. Pero la micro es como que todavía no despega. ¿Cómo lo ves? Creo que contra todos los vaticinios de un amplio espectro de economistas ortodoxos y heterodoxos, al gobierno le ha ido yendo... Muy bien. 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 Lo macro muy bien. Esto, digo, más allá, que el parche este más el otro parche, más el otro parche, pero en definitiva ha podido ir sorteando. Podríamos hacer más, digo, economistas como Domingo Cavallo, que decía que se le iba a complicar el segundo semestre, el final del segundo semestre, y hoy tenemos el ingreso del blanqueo que ronda los 20.000 millones de dólares. Mañana sierra, aplazaron una semanita más porque les iba muy bien, y van sorteando una dificultad que tiene estructural la Argentina, es que no tiene reservas. Fundamentalmente. Sin dólares, tenemos un dólar barato. Algo extrañísimo, porque es la antítesis de lo que ha pasado en el país. O sea, hemos tenido dólar barato cuando ha habido dólares. No, cuando no hay dólares y tenemos justamente... Lo curioso, Pablo, es que el triunfo de Trump hizo que el dólar cotizara más en todos los países del mundo, menos en la Argentina. Menos en la Argentina. Indudablemente que nuestro actual presidente tiene un discurso absolutamente ortodoxo y medidas económicas absolutamente heterodoxas. Y cuando hablo de eso... ¿Qué significa ser ortodoxo? Y bueno, ortodoxo es realmente dejar que las fuerzas del mercado se manejen más, piensa uno más, como el centro del mercado. El Estado, podríamos decir, casi ausentándose de ese mercado. Políticas monetaristas, fiscales, etcétera, etcétera, que van en ese sentido. Cuando uno dice heterodoxo, dice aquellos economistas que piensan que la fórmula es que el Estado intervenga en diferentes sectores de la economía. Todo lo que ha hecho desde el 10 de diciembre a esta parte, nuestro actual presidente, ha sido intervenir. En la macroeconomía se ha intervenido en todo. O sea, este dólar de 1.100 pesos... El dólar oficial que va aumentando 2% todos los meses. Es una intervención, el CEPO sigue siendo una intervención, pero lo más difícil... El CEPO sigue siendo una intervención brutal. De todas maneras, con esto no quiero decir que no le haya dado resultado. Le ha dado resultado, sí, pero que el discurso va por un camino y las medidas son distintas. Yo, de alguna manera, que es lo que pienso, de que hasta ahora le ha dado resultado y creo que el otro eslabón que sigue para el año que viene, que serían las inversiones directas, que son las que estamos esperando por el RIG, etcétera, etcétera, y posiblemente este salvoconducto del blanqueo les dé espacio para que empiecen a llegar las inversiones directas. Hay una cuestión, la economía tiene mucho de psicología también. Totalmente. Es una ciencia social. El hecho de que los alquileres empiecen a adecuarse sin intervención de un Estado es una cosa positiva. Totalmente. Digo, la excesiva regulación de los mercados, o tal vez no entrando el Estado... Recién hablábamos en la oferta, fíjense, recién hablábamos de lo que es todo lo que son las enfermedades, digo, las enfermedades o las adicciones, y creo que ahí sí tiene que estar el Estado, porque es el bien común. Pero hay cuestiones que tienen que ver con algunos mercados, fundamentalmente, donde no se generan oligopolios o monopolios, que el Estado tiene que dejar que, de alguna manera, los agentes, tanto de la oferta y la demanda, jueguen un libre juego para que puedan ser más transparentes y, al fin y al cabo, mejor servicio para ambos. Por ejemplo, el dólar tarjeta el año pasado era un problema. Totalmente. Porque el gobierno gastaba mucha plata en pagar lo que los argentinos gastaban en el exterior. Ahora lo han solucionado que el dólar tarjeta vale más de 1.600 pesos. Entonces, el que gasta en dólares con la tarjeta se desespera para conseguir él mismo los dólares y no pagar el impuesto al país. Acá el tema es que, por el otro lado, para que este dólar, MEP, este dólar contado con liqui, se mantenga como se mantiene, es porque el Estado también sigue interveniendo en esos mercados. O sea, uno no lo ve en forma directa, porque el otro sí es forma directa, voy, compro con la tarjeta y ese dólar me lo tiene que liquidar el Banco Central, entonces uno lo ve casi transparentada la operación. El otro no lo ve transparentada, porque está por atrás justamente el Banco Central interviniendo con esos... El Banco Central y el Tesoro interviniendo esos dólares. Entonces, en definitiva, ese dólar que uno consigue MEP a 1.136, 1.150 pesos, en definitiva es un dólar también intervenido por el Estado. En el próximo bloque, vamos a hacer una pregunta. Riego País está cerca de los 800 puntos. Se habla que con los 800 puntos empiezan a haber líneas de crédito en donde le puede comer mucho al país. ¿Es bueno o malo que pueda acceder a créditos del Estado? Seguimos con Pablo Padín, economista, y Laura Cini, que es empresaria. Patricia, hoy hubo elección de reina, de adulto mayor. De adulto mayor, sí, exactamente, en el departamento de Rawson, si no me equivoco. Debe estar terminando, más o menos. Exacto, yo no fui así. Pero eran 19 candidatas. Cada una representando el departamento, en este momento debe estar la elección final. Exactamente, que vamos a destacar que esta persona, luego va a participar en la próxima Fiesta Nacional del Sol como referente, y además va a tener una misión muy importante porque a través de los centros jubilados va a ser una referente que va a impulsar actividades sociales para toda la provincia. Bueno, en el mundo de la cultura se ha difundido que Sergio Oliveira, que es integrante de los puneños, que estuvo compitiendo el año pasado aquí, también en la ventana, estaba actuando con los puneños en el auditorio, ha tenido un infarto, está delicado, está internado en estos momentos, pero bueno, esperando que se pueda recuperar Sergio. Esta tarde también hubo audiencia por el juicio del fallecimiento de Lucía Rubiño, se ha pedido extender cuatro meses más la investigación para determinar si se va a sobrecer, ahí llegará. Perfecto. Bueno, voy a quedar una pregunta pendiente que tenía que ver con un riesgo país, donde ya pasa a ser más de un país normal y la posibilidad de que pueda haber créditos al Estado argentino. No estamos hablando de que pueda venir inversiones privadas, sino al Estado argentino. Bueno, es bueno o malo que pueda pedir créditos, estamos hablando de cifras millonarias del Estado. Sí. Bueno, primero vamos a dividir, digo, el riesgo país significa que, primero vamos a aclarar que, porque se habla del riesgo país y por ahí la... Es privado, ¿no? Y no se sabe... El riesgo país, en definitiva, es una sobretasa que pagan aquellos países por arriba de lo que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Básicamente eso. Que lo hace la JP Morgan y que es la confianza que hay a los bonos argentinos. Exactamente. Es una tasa mayor que pagamos a aquellos quienes tenemos más riesgo. Prestarnos al Estado argentino o a un privado en la Argentina, no sé por qué. Algo habremos hecho, diría... ¿Copre papel? Sí, la verdad que no hemos sido muy cumplidores en nuestra historia y esto atraviesa a todos los colores políticos de la historia argentina. O sea, esto no es patrimonio de ninguno en particular. Desde ese punto de vista, bueno, sí, indudablemente, cuando hablamos de, cómo se llama, de inversiones directas, es importante tener un riesgo país que va bajando y que se va poniendo a la altura de los países en desarrollo, por lo menos. No vamos a pretender tener riesgo país de los países desarrollados, pero por lo menos de los países del concierto de América Latina. Y como vos bien dices, en esta oportunidad también con esa baja de tasa también se puede endeudar el actor más importante en la economía, que es el Estado. Digo, no el Estado argentino, en cualquier lugar del mundo, los Estados son los actores más importantes. Ese Estado puede acceder a crédito. Yo creo que si, primero que nada, y esto es un deseo, que sea cauteloso nuestro actual gobierno, porque por un lado seguirnos endeudando para la Argentina realmente ya se ha vuelto una carga muy importante, pese a que, por ejemplo, el FMI, que es una de las deudas más grandes que tenemos, que es con un organismo multinateral, bajó un poco la sobretasa, las recargos que teníamos por exceder el monto que tendríamos que haber tomado. Pero sí es importante que baje ese riesgo país, porque la colocación de aquella deuda que nosotros se nos empiezan a vencer en los próximos, ya el año que viene tenemos vencimientos muy importantes, tanto de deuda privada como de deuda con el FMI. Por eso una cosa es estirar los plazos. Claro. Algo que te va a vencer dentro de dos años, poder pasarlo a cinco años más. Exactamente, para eso es muy importante que baje el riesgo país. Y esto sea para la gestión actual del gobierno o para quien sea, para la Argentina es importante. Yo lo que tengo, me voy a llegar por decirte, 20 mil millones de dólares y que sea un incentivo muy importante para mantener ciertos parámetros de la economía y que esa plata se fuma. Entonces con eso vos sostenés los bonos, sostenés plazos fijos, sostenés... Y se fuma, esa plata no está en algo concreto y te queda la deuda. Mira, hemos tenido el festival, yo creo que tenemos los argentinos la experiencia de los festivales financieros. Le pasó a como se llama Macri en el gobierno de Macri... Y es muy tentador cuando está en un año electoral. Pero totalmente y además lamentablemente a quien le pasó es al actual Ministro de Economía, en definitiva. O sea, digo, en el año 2018 cuando sucedió la corrida, que fue en febrero, marzo, empieza la corrida de los mercados, que en definitiva dejó de tener confianza en que la Argentina podía repagar sus créditos. Y se fueron, se empezaron a retirar los grandes fondos. Hoy no tenemos en la economía grandes fondos de inversión. La Argentina está tan lejos de eso que los grandes fondos de inversión no están dentro de nuestros mercados locales. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque se fueron y no volvieron nunca. En realidad, no sé si es bueno o malo, pero la vez que se fueron, dejaron un destrozo, no en la Argentina nada más, sino en otros países. Como decís, se va a endeudar San Juan para terminar la línea de 500 y con eso va a permitir que 5 empresas de energía solar, que hoy no pueden invertir porque le falta la conducción de energía, vengan e inviertan, quizás es bueno que se endeude. Pero totalmente cuando... Si es para pagar sueldos y no es bueno. Si es coyuntural nada más. Si vos me decís, mirá, voy a tener que pedir un préstamo en una empresa, una empresa para pagar los aguinaldos porque se me complicó justo sobre el fin de año, bueno, es coyuntural. Siempre que sea para gastos, sea una empresa o sea el Estado, tiene que ser para cuestiones coyunturales ese préstamo o realmente para generar, para generar. Si es para gastos, tiene que ser coyuntural. Si es para inversión, como vos bien lo señalaba, el Estado tiene que habilitar líneas y tener abiertas las líneas a nivel internacional y a tasa barata para poder generarle el Estado proyectos de inversión que en definitiva produzcan sinergia, por ejemplo en San Juan, a la actividad minera. Y sabemos de que hay un problema de logística muy serio porque vamos a tener grandes proyectos que se van a poner mañana, pasado o después, y necesitan una infraestructura de logística que San Juan no está en condiciones de dar. Si eso está para ese tipo de crédito y esa baja de tasa está para ese tipo de objetivo y sería excelente que tanto la Nación como las provincias pudieran acceder a ese tipo de tasas. Bueno, me están informando que el vuelo de San Juan a Buenos Aires que salía a 21.15 todavía está en pista, no puede salir, están todos los pasajeros ahí, hay un clima bastante complicado. En el próximo bloque le queríamos preguntar a Laura porque muchas veces quienes compiten facturando todo se les hace difícil, porque hay alguien que factura todo y hay alguien que no factura nada. Si Mercado Libre terminó ayudando, Mercado Pago, digamos, terminó ayudando que todos de alguna forma tengan que facturar. Ahora, vamos a Laura Cini que ahora la información la tiene Arca, ahora ya no llegamos a fin, Arca, con todo lo que se hace con Mercado Pago. La gente cree que no, pero cada vez que uno manda plata, traslada, viene, trae, todo eso va quedando. Sí. ¿Eso ha permitido que ustedes compitan con las mismas herramientas en donde ustedes tienen que facturar? Porque aparte están en lugares muy visibles, con los que venden lo mismo que ustedes, que por lo general vendían en negro. Sí, esto es una competencia que existe y cada vez será más grande en la medida que no se empiece a regular y a controlar. Nosotros confiamos cada uno de su política como empresa, siempre hemos hecho lo correcto y cada venta que se haga se tiene que facturar por cualquier medio, así sea en efectivo. Y esto es así, estamos ubicados en nuestra empresa, en lugares como vos decís, visibles, donde estamos controlados, tenemos controles, inspecciones permanentes, y la competencia se vuelve complicada cuando los márgenes son pequeños. Hay rubros que el margen de comercialización es muy corto, porque no se pueden trabajar con grandes marcas, hay otros que sí. Entonces este juego a veces se complica mucho, hay veces que hay que entender el mercado, hay que jugar, perder rentabilidad en un producto y ganar en otro. Y bueno, esto hace el día a día del comercio que es complicado, pero que no hay que desalentar a tener una actividad, y tenemos que propender a que todo sea una actividad legal y que todos nos vayamos acomodando a eso. Yo creo que es el tiempo que viene, entender que los medios electrónicos son una herramienta de pago nueva, que hoy la tenemos en el mercado circulando casi en un 70% de las ventas mensuales de un comercio. Entonces, hoy tenemos que estar a la altura de esto. Nuestros clientes tienen que saber, los comercios que trabajan honestamente, que no cobran recargo, que no cobramos que con tarjeta de débito y de crédito, en un pago no hay que cobrar un recargo extra. Hoy han bajado, inclusive, los aranceles hacia el comercio para que esto también, en alguna medida, sea posible. Hay mucho por hacer, por supuesto, pero desde el lado del comercio, tenemos que entender este cambio, es lo que te digo, hacer del cliente que viene a nuestro comercio una experiencia de compra buena, que vuelva, retenerlo y ofrecerle... ¿Qué más difícil hoy? ¿Pagar IVA o ingresos brutos? Ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto, lo ha sido siempre, el peor y el más grande de los impuestos y creemos que no se ve devuelto en la misma medida en que el comerciante lo paga en el esfuerzo que hace para pagarlo. Pablo, si en Argentina decidieran mañana que el IBE en vez del 21% va a ser del 15%, ¿se traduce en precios o no? Sí, se tendría que traducir, en forma directa. Pero en la práctica. Sí, en forma directa. Creo que si eso está acompañado con un blanqueamiento de todas las operaciones, porque acá el tema es que, hablemos con sinceridad, sean aquellos, digo, dentro de los actores formales de la venta en todas las deslabones, digo, mayoristas, industriales, y como sea, de venta al consumidor final, existe una parte de la economía que no se maneja, podríamos decir, por cánones de facturación... No tributa. No tributa. En definitiva, si un país pudiera avanzar, pudiera avanzar, que sería lo lógico, que en parte hay que recordar una buena etapa de la Argentina. En ese sentido, cuando estaba Taki como secretario de finanzas, secretario de... No, era secretario, ya me voy a acordar, pero bueno, estaba a cargo de... Era el que estaba a cargo de la AFIP en su momento, la creación, en definitiva, de la AFIP. Y realmente lo que se generó en esa etapa fue justamente la formalización de la facturación, hasta ahí nosotros no teníamos. Creo que la Argentina sería muy interesante que el acompañamiento, mantuviéramos una recaudación, que es importante mantenerla, o sea, no el Estado, más allá de que haya algunos achicamientos que hay que hacer, de racionalización, que podemos discutir, sí o no, pero sí que fuera hacia un sistema donde se pudieran transparentar todas las operaciones con alícuotas que fueran accesibles a todos los eslabones. Así que paguen más, menos. Exactamente. Y esa es la realidad, porque lamentablemente hay sectores que sí se da una facturación mucho mayor en negro, como se dice habitualmente, y hace que sí haya una competencia desleal con otros sectores. Y aparte la carga impositiva es la cantidad de impuestos que tenemos para pagar. Has nombrado dos, pero ni hablemos del impuesto al débito y al crédito. Pagamos además de ingreso bruto, loto de hogar. Seguimos pagando eso. Son los impuestos municipales que vienen en la factura de electricidad. O sea, la base impositiva es muchísima. El lote hogar desapareció hace... Pero los comerciantes lo seguimos pagando. Sí, de todas maneras el lote hogar es... Quiero hacer una pequeña... La alícuota de San Juan, digo, la deformación de ingresos brutos, que era parte del pacto fiscal de la década del 90, que teóricamente iban a desaparecer los impuestos a los ingresos brutos. Bueno, no desapareció por otros factores, no nos vamos a poner a hacer historia. Pero de todas maneras, la alícuota acá es como una especie de mentira. Decimos, ingresos brutos más lote hogar, que es el 3,6 en definitiva. En realidad, uno va a Mendoza y tenés el 3,5. O sea, las alícuotas, la sumatoria es parecida al de todos. En San Juan, los impuestos provinciales, te digo que son bastante competitivos con otras provincias. Por eso, yo lo he visto. Provincia de Buenos Aires, sumado a municipios en Buenos Aires, es mucho sumado. La ciudad de Buenos Aires es tremenda. Y yo te voy a decir un ejemplo. Con la NAPTA lo es. En realidad, la alícuota, la alícuota... Y no estoy defendiendo, estoy diciendo para poner en términos reales, la alícuota no es del 3,6. Porque es del 3,6 menos del 15. Porque en realidad, si uno paga en término, está pagando un 15%, no es un premio. O sea, pago en término, es un 15% menos. O sea, que estoy pagando el 3%. No quiere decir que sigue siendo, deforma el mercado, un impuesto directo. Pero la TAS en Estados Unidos es también un impuesto directo sobre la venta, que es del 5%. Pero yo creo que hay que tender a la simplificación impositiva. Totalmente, totalmente. Y es la manera también de fiscalizar mucho mejor. Y que sea simple, inclusive para el consumidor... De todas maneras, seguimos hablando de los impuestos sobre el consumo. Y tenemos que empezar a hablar sobre las utilidades. Y las utilidades tienen que tener diferenciales. No es lo mismo una pequeña y mediana empresa, como la que vos lideras, a una gran empresa que es formadora de precios y que puede decir, y yo quiero cobrar, quiero ganar 10 más el impuesto a las ganancias, y no vos que podés ganar 3 y de ahí te van a sacar el impuesto a las ganancias. Entonces, las alícuotas diferenciales para cómo detentás el mercado, dónde te estás posicionado en el mercado, de impuestos a las ganancias sobre todo, que son realmente los impuestos del primer mundo, ejemplo Estados Unidos, en la Argentina es un impuesto que es el que menor participa en la recaudación del Estado. Y ahí realmente es justo con la pequeña y mediana empresa en comparación con las grandes empresas. Muchas gracias. 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 Gracias.